Música Amigos de Glamour, ¿cómo están? Nos encontramos en Nissan En este día en el que, bueno, toda la comunidad se da reunión Para descubrir y saber todas las nuevas características que tiene la X-Trail 2015 Así que vamos a estar en la inauguración de este nuevo coche Que, bueno, pues la verdad es que es uno de los preferidos en la gente fresnillense Así que vamos a checar todos los detalles de este glamuroso evento Y nosotros continuamos con mucho más en esto que es Glamour Música Amigos de Glamour, pues continuamos con mucho más Nos encontramos con Rubén Arias y con Salvador Martínez Quienes son mediadores de aquí de Nissan Y que nos van a platicar un poquito en esta noche Acerca de todas las características de este nuevo modelo de X-Trail Que, bueno, pues la gente ha estado esperando Y que sin duda son eventos que invitan a las personas A conocer un poquito más de sus productos Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias Pamela, buenas tardes Pues bienvenidos y pues gracias por invitarnos y gracias por darnos el espacio La verdad para nosotros es un gusto Es un gusto tener nuestro gran evento de la presentación De nuestra nueva X-Trail modelo 2015 Y pues bueno, bienvenidos Pero esto gracias sobre todo a la aceptación de nuestros clientes A nuestra financiera de marca y sobre todo a Nissan Que es nuestra marca a la cual representamos Así es, Salvador, muy buenas noches ¿Cómo se encuentran? Y bueno, pues además un evento en el cual las personas están dando cita Para ver las características de este nuevo modelo Sí, Pamela, mira, muy buenas noches De antemano y gracias por haber venido Ahorita tenemos una buena concurrencia aquí en la agencia Para el destape, este gran destape de lo que es la nueva X-Trail Nissan, Nissan queriendo dar un servicio más Y con la tecnología de punta que nos caracteriza Está lanzando este nuevo producto El cual pasa a ser de lo que es una SUV a un crossover Trae cámaras de periféricas de seguridad En sus tres versiones que son Sense, Adband y Exclusive Trae de tres, perdón, dos o tres filas Para cinco y siete pasajeros Esperemos que sea del agrado de la gente Y que tenga una buena aceptación Así es, y bueno, pues ya estamos a unos minutos de este destape Y bueno, pues sí vemos que hay muchísima gente esperando este momento Sí, así es, mira, aparte de otras características Con las que cuenta nuestra nueva X-Trail Pues bueno, es su línea aerodinámica Su diseño robusto, que es lo que más caracteriza A este vehículo crossover Como lo mencionaba mi compañero Salvador Y de entrada también en su línea, en su versión Sense Cuenta con un RIN 17 Que ahorita a los jóvenes, hasta a la gente mayor Pues le llama la atención Y en sus dos siguientes versiones Lo que es Advanced y Exclusive Cuenta con un RIN 18 Y cuenta aparte con la tecnología de punta Cuenta con lujo Cuenta con seguridad Sobre todo para las personas Sobre todo nosotros que somos casados Pues buscamos seguridad ante todo Ya después a lo mejor buscamos tecnología y otros detalles Pero sí te digo Lo que es la seguridad La trae la nueva X-Trail 2015 Así es Pues bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista Ya estamos algunos monumentitos para dar este destape Muchísimas gracias Y pues bueno, que este X-Trail también sea un éxito Como todos los que ha sacado Nissan Sí, gracias, gracias por asistir Y muchas buenas noches Muchísimas gracias Salvador No, al contrario, ustedes gracias por estar aquí Y esperemos que sea un buen producto para ustedes Así es Pues qué les parece si vamos a checar más detalles de este gran evento Y continuamos con más en esto que es Glamour ¡Gracias! 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 Bueno, pues después de ver este gran destape de la X-Trail 2015 Ahora sí Rubén nos va a platicar todas las características de este modelo Sí, gracias Pamela Mira, como podemos ver de inicio el enfrente Su nuevo diseño Nuestra insignia logo Nissan Faros LED desde la primer versión Sí, lo que te comentaba Rines de 17 y 18 pulgadas Sí, aparte con direccionales en los espejos Lo que pocas unidades de este tipo lo traen Trae su cajuela Este... Para apertura no touch Esto qué quiere decir Que sin necesidad de que traigas un control O que mecánicamente lo abras Lo vas a hacer por medio de un sensor Ya les explicaremos cómo funciona esto Trae visibilidad en los 360 grados Tienes visibilidad al frente Tienes visibilidad en la parte trasera Y en los costados Sí Trae su... Su quemacocos Como... Como le llamamos nosotros Sí Una... Una... Una visión panorámica Un quemacocos panorámico Excelente Eléctrico totalmente Sí Y un encendido electrónico también Aparte como lo mencionaba Bueno viene para dos Dos filas O tres filas Como según el requerimiento de las familias O de nuestros clientes Para cinco y siete pasajeros ¿Sí? Así es Pues totalmente renovada ¿Qué la hace diferente a otros modelos Y a otros carros de la competencia? Mira sobre todo La gente ahorita busca precio Busca buenos planes de financiamiento Busca garantía mecánica ¿Sí? Y la seguridad Lo que te digo La seguridad y tecnología aparte ¿No? Y esta unidad Agraciadamente lo trae Así es Pues la verdad es que Un modelo Que sin duda Le va a agradar a todas las familias fresnillenses Y bueno Pues vamos a seguir checando más detalles Claro que sí Gracias Gracias Y la verdad Estoy seguro De que va a ser un éxito Gracias Buenas noches Así es Muchísimas gracias Vamos a checar más detalles De la X-Trail 2015 Y continuamos con más Pues es un vehículo de renovación Muy bueno Amplio Tiene buen tablero Se ve que está muy bonito Y es muy bonita la camioneta En sus dos colores Está muy bonito el diseño Está muy amplio Y se ve muy cómodo Para un carro muy familiar Una camioneta muy bonita Es muy diferente Muy bonita Es diferente al anterior Que era cuadrada Cuadrada O sea tiene mejores líneas Muy bonita Se ve muy cómoda Este Y pues mejoró bastante el modelo Está padrísima Está muy muy completa Está muy padre Bueno Y yo sí me voy a llevar a mi casa La nueva X-Trail 2015 Que bueno Como ustedes ya pudieron apreciar Un modelo que sin duda Todos queremos tener en casa Para disfrutar con la familia Salir de viaje Andar dando el rol Así que bueno Pues la verdad Un evento En el que pudimos apreciar Las nuevas características De esta camioneta Que en lo personal Me gustaron demasiado ¿Ustedes qué opinan? Así que ¿Qué les parece Si nosotros continuamos Con muchísimos más eventos No sin antes agradecerle A Memo Delgado Por las imágenes Yo soy Pamela Servín Continuamos con más En esto que es Glamour ¿Qué les случáis? Chau 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 Gracias por ver el video